Es alucinante, la verdad. Es una experiencia que puedes contar después, lo mucho que hemos aprendido y es eso. Te da muchísima experiencia. Si tuvieras alguna entrevista o algún evento lo puedes contar y la gente alucina con estas cosas. Todo lo que hemos aprendido y lo que nos hemos desarrollado tanto personalmente y aparte de las dificultades que hemos superado juntos y las capacidades que hemos adquirido y la visión que nos ha dado esta competición que no he visto otras iguales actualmente en el mercado. Intensa. Sí, sobre todo intensa porque ha sido muchísimos meses de trabajo. Muchísimos meses de trabajo encima. Estábamos a distancia porque mi compañero Christian estaba en Holanda, Ana vivió muy lejos de mí y ha sido, sobre todo, el gran trabajo y el sacrificio que le hemos puesto y las ganas que le hemos puesto que al final se han visto recompensadas. Sobre todo intensa y ahora felicidad absoluta. Sobre todo eso. Realmente a mí siempre me parecía un sector muy interesante. Particularmente estuve trabajando seis meses en Toyota en Bruselas y es una posibilidad de cara al futuro que desde luego considero y este proyecto no ha hecho más que refrendarlo en especial tanto automovilísticamente hablando como empresarialmente hablando porque lo que hemos visto sobre todo es la parte de management, la parte de cómo dirigir una empresa, cómo originarla y esa es la parte que más me interesa más allá de que desde luego que los coches me alucinan y en especial la Fórmula 1, lo que está relacionado con ese tipo de vehículos, yo sí que lo considero personalmente como una posibilidad para el futuro. Yo, bueno, me parece la verdad que él dice que es apasionada de los coches pero yo seguro que lo soy más. Es un mundo que me encanta. O sea, suena raro, suena raro a una chica. Doy fe de ello, doy fe de ello. Suena raro a una chica pero siempre mis amigos me dicen es que pareces un chico hablando de estos temas, parece que te encanta y además si le ponemos el punto de todo a llevar una empresa, sacarla adelante, garantizar su supervivencia, me parece muy interesante. Gracias por ver el video. Gracias.